Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorita. Ella es Melba Santana, la número uno. La participante número dos, Yanis Peña. Si te gusta, entra a telemundopr.com. Y la número tres, Joa Rivers. Vota por ella en telemundopr.com. Y ahora llegó el momento de la competencia más esperada del Sábelo Todo. Sigue la competencia por 12,222 dólares porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Oye, anímate y haz el intento. Solo envía mensajes de texto con la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Y aquí tengo los tres participantes de esta semana. Uno de ustedes, tres de parejas, este domingo, el que tenga más puntuación correcta, pasa ya la próxima ronda en el Top 4 por los 12,222. Mira la puntuación que han acumulado hasta ahora durante estos días. Todavía le queda hoy, le queda mañana y le queda el domingo. Lensi y Juan Carlos, ¿cómo están? Todo bien, buenas noches. ¿Estamos ready para hoy? Vamos allá, muy bien. Entonces acá tengo a Rebeca. Rebeca, ¿estás bien? Sí. Que ella quería venir a participar y le dijo a la vecina, Rosa, vamos para allá a participar, olvídate, esos chavos son de nosotros. Ahí estamos. Ahí está. Y Rosa me dijo, vamos para allá. Aquí estamos. Aquí estamos. Y entonces acá tengo a madre e hija, Brenda y Paola. ¿Cómo estás, Paola? Todo bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Estás estudiando, buscando la manera de...? Sí, porque trabajo a tiempo completo, pero estamos ahí. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí puede pasar cualquier cosa porque realmente estamos... Uno tiene ocho, la otra pareja tiene doce y la otra tiene ocho. De aquí al domingo eso puede cambiar para cualquiera de los tres. Así que hay que esforzarse. Yo voy a comenzar las preguntas. Saben que tienen quince segundos para contestarlas. Buena suerte a todos. Vamos por los doce mil doscientos veintidós. Primera pregunta. Juan y Nancy. ¿Preparado, muchachos? O sea, ellos están preparados. Recuerden, bien importante para ustedes. Porque el otro día, no quiero que pierdan el turno. Tienen quince segundos para contestar. Si llega a cero, le invalidamos la contestación. ¿Ok? Primera pregunta. Vámonos. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenece la glándula hipófisis? A, sistema endocrino. B, sistema linfático. C, sistema nervioso. Tiempo. La. Ella dice que la A, sistema endocrino. Y eso es correcto. Sistema endocrino. Próxima. Para las vecinas. Vámonos. ¿A qué le tiene miedo a una persona que sufre de tanatofobia? A, muerte. B, sangre. C, arañas. Tiempo. La C. Arañas. Y eso es incorrecto. Es a la muerte. Que va a llegar siempre. Eso es ley de vida para todos. Próxima. ¿En el tratamiento de qué infecciones se utilizan los antibióticos? A, infecciones virales. B, infecciones parasitarias. C, infecciones bacterianas. Tiempo. La C. La C. Infecciones bacterianas. Y eso es. Correcto. La C. Continuamos. ¿Cuál de estos referentes del cine de acción protagonizó la comedia Junior en la cual su personaje queda embarazado? A, Bruce Willis. B, Silvestre Stallone. C, Arnold Schwarzenegger. Tiempo. Qué bien habla inglés. Qué bien. Viste, viste. La C. La C. Y eso es. ¿Correcto? Arnold Schwarzenegger. Muy bien. Próxima. Viene Rosa y Rebeca a las vecinas. ¿En cuál de las siguientes películas la actriz Drew Barrymore interpreta a una profesora de arte que sufre del ficticio síndrome de Goffield que provoca que pierda la memoria constantemente? A, A, Lucky You, B, Fifty First Day, C, You Again. Tiempo. La B. La B. Y eso es. Correcto. Excelente. Muy bien. Seguimos. Madre e hija. A, Brenda y Paola. ¿Qué actor interpreta al Joker en la película homónima estrenada en 2019? A, Joaquín Phoenix. B, Willem Dafoe. C, Johnny Depp. Tiempo. La A. Ya dice que la A. Correcto. Muy bien. Esto está duro hoy. Vamos allá. Seguimos. Juan y Lindsey. ¿Cómo se llama el actual presidente de Bulgaria? A. Georgie Parvano. B, Ruben Rodet. C, Nicolai Todoro. Tiempo. La C. La C. Él dice que la C y eso es. Incorrecto. Era la B. Vámonos con las vecinas, Rosa y Rebeca. ¿Cómo se llama el actual presidente de India? A. Sakir Hussein. B. Abdul Kalam. C. Ram Nat. Cobin. Tiempo. La B. La B. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Próxima. ¿Cómo se llama la actual presidenta de Grecia? A. Miquel Tassinopoulos. Caterina. La B. Caterina. Sakelaropoulou. Pólo. Y la C. Yohannis. Yohannis Alevrolas. Tiempo. La C. La C. Y eso es. Incorrecto. Era la B. Caterina. Esa misma Caterina. Seguimos. Era Caterina. Seguimos. Vámonos. Próxima. Marisol Malaré fue la primera puertorriqueña en ganar la corona del Miss Universal. ¿En qué año se llevó a cabo ese certamen? A. 1970. B. 1980. C. 1983. Tiempo. La A. La A. 1970. Y eso es. Correcto. Fue nuestra primera Miss Universe. Próxima. Seguimos. Vecina. Rosa y Rebeca. ¿En qué año se estrenó la película La Guagua Aérea? A. 1997. B. 1995. C. 1993. Tiempo. 1993. La C. La C. Y eso es. Correcto. 1993. Seguimos. Madre e hija. Vámonos. ¿En qué año la agrupación Menudo lanzó su primer álbum? A. 1967. B. 1977. C. 1987. Tiempo. La B. La B. 1977. Y eso es. Correcto. Continuamos. ¿Por los 12.222 dólares? ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra el monumento al cacique? Mobodamaca. A. Ayuya. B. Utuado. C. Isabela. Tiempo. La C. Él dice que Isabela. La C. Y eso es. Correcto. Continuamos. Vecina. Rosa y Rebeca. ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra la playa Cueva de Golondrinas? Arecibo. Penaguabo. Semana. Tiempo. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. Fue. Manatí. Seguimos. Silencio total en el estudio. Próxima. ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra el río Inabón? A. Ponce. B. Yauco. C. Hay bonito. Tiempo. La C. Dice que la C. Hay bonito. Y eso es. Incorrecto. Es en Ponce. Este está bien interesante. Ahora mismo está. Lenzi y Juan tienen 12. Rebeca y Rosa tienen 14. Y Brenda y Paola tienen 11. Cualquiera de ustedes puede ganar este domingo. Continuamos. ¿Qué signos de puntuación se utilizan al principio y al final de una cita textual? A. Punto y coma. B. Comillas. C. Puntos suspensivos. B. Pa' rápido. Dijo que la ve. Comillas. Vamos a ver si es verdad. Correcto. Muy bien. Rosa. Rebeca. Próxima. ¿Cuál es de las siguientes palabras? Es un ejemplo de un tiptongo. A. Ambiguo. B. Río. C. Teatro. Tiempo. La B. La B. Ya dice que la B y eso es. Incorrecto. Era la A. Paola y Brenda. Madre e hija. Vámonos. ¿Cómo se conoce a la línea delgada que se coloca sobre la letra Ñ? A. Corchete. B. Diéresis. C. Virgulilla. Tiempo. B. La B y eso es. Incorrecto. Bueno chicos. Son las 7 y 40. Hasta aquí lo dejamos hoy. Esto se está empatando. Le queda mañana viernes y el domingo. Y uno de ustedes, tres parejas, van por esos 12,222 dólares que son un montón de dinero que lo pueden utilizar para la necesidad o lo que ustedes quieran. Así que, metan manos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sigan estudiando. Yo voy a una pausa. Vengo ya hasta el Puerto Rico Gana que estamos en vivo. Vamos arriba. A la DJ se engalana. Si Adolfo baila bonito. ¡Gracias!